El centro comercial Larcomar reabriría hoy sus puertas, sin embargo, continúa cerrado por el público. Los encargados de los locales solo lograron ingresar mercadería. El municipio de Miraflores informó que no va a levantar la orden de clausura. Los camiones cargados con mercadería llegaron desde muy temprano. Proveedores, empleados y dueños de negocios ingresaban al centro comercial. Y es que se había anunciado que desde hoy el 90% de locales abriría al público. Y lo que nos han dicho ahora es que hoy día tenemos que cargar la tienda con nueva mercadería. Y ojalá no recuperemos de acá al 31. O sea, va a ser imposible, pero al menos va a entrar algo de dinero. Ahora, ¿ha hecho usted alguna modificación en su tienda en cuanto a seguridad? Sí, aspectos, este, ¿cómo se llama? Extintores, todo eso. Poco a poco las tiendas prendían sus luces y todo apuntaba a que a más de un mes de la tragedia en el cine VK y la clausura del lugar, Larcomán reabriría sus puertas. Claro, estamos esperando solamente la apertura del local, nada más que la orden para apertura del centro comercial, nada más. ¿La orden de defensa civil? Sí, sí, nada más, eso es lo único que estamos esperando. Sin embargo, al enterarse de este movimiento, las familias de Joel Condori y Ana Torres, dos de los cuatro muertos en el incendio del 16 de noviembre, acudieron hasta la Municipalidad de Miraflores en busca de respuestas de parte del alcalde. Se preguntaban si defensa civil había levantado las observaciones en los 115 locales. Ha dicho que definitivamente no van a abrir la comar hoy día y que están viendo las investigaciones. En estos momentos nos estamos acercando a la fiscalía que tiene mucho que ver con este tema, ¿no?, de la apertura. El alcalde no nos ha podido atender, pero nos ha asegurado que entre una hora y media se va a comunicar con nosotros y nos ha asegurado que no han dado luz verde para ellos. Nos interesa que haya un responsable, dos, tres, no me importa, pero yo quiero que haya responsables y recién ahí, si Larcomar es responsable, no tienen por qué abrir sus puertas, así hayan hecho los levantamientos. Eso es lo que yo estoy exigiendo. A través de un comunicado, la Municipalidad de Miraflores informó que no levantará la orden de clausura de Larcomar hasta que no se solucionen las observaciones realizadas.